Hoy venimos a hablar de una serie y sí, sé que dirán que no es un videojuego, pero también podemos hablar de curiosidades de series, así es que, si te gusta, puedes dejar tu sexy comentario aquí abajo. Oh yeah. High Score Girl es una serie de manga japonés escrita e ilustrada por Renzuke Oyotsukiri. El manga comenzaba a publicarse en el año 2010, aunque en agosto de 2014 tuvo que pausar por problemas legales con CNK Play More, retomándose su publicación en junio de 2016 tras modificaciones al manga. Regresa al mercado como High Score Girl Continued. En 2013 se informa que había planes para adaptarlo a un anime y en el marzo de 2018 la productora de anime JC Staff anunció que la adaptación sería una serie televisiva que se emitiría en Japón en junio y septiembre del mismo año y la segunda temporada del anime se emitió en Japón en octubre y diciembre del 2019, contando con 9 episodios. Netflix adquirió los derechos para transmitirlo a nivel mundial y es por eso que hoy hablaremos de este anime. La historia gira a través de la vida de Harou Yaguchi y con la ayuda de su compañera de clases, Akira Ono, conociéndose por el juego Street Fighter 2, buscan ser los mejores jugadores profesionales en las maquinitas de arcade. Juntos emprenden viajes para buscar los mejores juegos de las empresas más famosas de videojuegos que hay en las máquinas de arcade de esos tiempos. Y la evolución de aquellas, con el fin de ser el número uno y ser de los mejores jugadores de maquinitas de arcade, como cuando ibas a las tortillas y te quedabas jugando King of Fighters, más o menos así, pero a nivel profesional, vaya, vaya, qué tiempo. Y solo diré eso porque no quiero hacer más spoilers y me costó hacer esta intro. Nah, no es cierto, es de Wikipedia. Pero es una gran serie que puedes encontrar en Netflix las dos temporadas y que te recomiendo ver si te gusta el anime. Y es por eso que hoy te traigo 25 curiosidades de Highscore Girl. Comencemos. ¿Recuerdas la escena donde Akira termina el Street Fighter 2 con los botones descompuestos? Pues el youtuber llamado RetorRig pasó este juego de la misma manera que Akira. Y puedes ver su video que te lo voy a dejar en la descripción del video o entre los comentarios. Ve y pégale una vista y una suscribida a su canal. Todos los gráficos de los juegos que ves en la serie fueron grabados de software real. O sea, todos los gameplays que estás viendo en la serie fueron tomados de las consolas originales y usados para la misma. En la versión al español latino retoma el maestro Blas García a Bison después de haber doblado en Street Fighter La Última Batalla. Que, por cierto, la reedición de las voces de esta película no me gusta mucho. Y en Street Fighter 2, la película. Así es que si puede, chécatela. Entonces, los espero para la próxima vez. Mientras tanto, roll out. Chao. ¿Habría tenido más éxito High School Girl si hubiera tenido un aspecto más tradicional? Pues casualmente, cuando este anime iba a ser realizado, se reveló que estuvo a punto de suceder. Todo se dio a conocer vía una entrevista que se publicó en Otakes y en la que participó Yuhi Matsukura de JC Staff. En este se reveló que el inicio de ese anime llamado High School Girl en Occidente no iba a ser en 3D. Fueron los productores quienes convencieron al director Yoshiki Yamakawa y al propio Oyoshikiri que los gráficos CG serían mejores para los personajes. Eso se presta a debate ya que a muchos, incluyéndome, no me gustó la animación en un principio por las malas experiencias en animes como Baki, Kiganashura. Pero al verla y al pasar esto por alto, me gustó que, por cierto, CJ Staff tiene problemas con el CG. Pero hubo otra razón por la cual se decidió que High School Girl tuviera ese aspecto, fue que Matsukura reveló que los gráficos tridimensionales podrían sacar a relucir el atractivo de los gabinetes de arcade. El estudio hizo un gran esfuerzo en este sentido, ya que lo pasaron en modelos reales, tuvieron que buscar hardware original y solo pudieron hacerlo gracias a la ayuda de los coleccionistas y distribuidores. No muchas de las cabinas de hace 30 años se mantienen físicamente igual, así que busqué en Akihabara y en algún otro lugar, y tuve que comprar algunas de ellas de las que manejan desperdicios, reveló Yuhi Matsukura. Creo que pocas personas habrían hecho algo como eso con tal de mantener la fidelidad con la obra de Rensuke Oyoshikiri. En el anime, Harou se llama a sí mismo Bestly Fingers, algo así como Dedos Bestiales. El título es una clara alusión al apodo de Daigo, un muhara, un jugador profesional en la comunidad de juegos de lucha, mejor conocido como La Bestia. Además, como Daigo, el protagonista de High School Girl casi siempre elige a Guile en Street Fighter 2 y a Visamon en Dark Stalkers. Entonces Harou es inspirado o parodiado de él, y aquí te pongo el momento épico donde Daigo sale victorioso en una final mundial con nada en la barra de vida. Uno de los profesores de Harou, el profesor Numata, se parece al peleador del juego Virtua Fighters, Lao Chan, que a su vez se parece al mítico Tao Pai Pai de Dragon Ball. En el episodio 2, el nombre de Final Fantasy 4 fue traducido como Final Fighters 4. Posiblemente hubo confusión con la franquicia Final Fight y las siglas FF4. Final Fighters 4 por fin va a salir. Yo digo que Square hizo lo correcto en lanzarlo antes de que empiecen las vacaciones de verano. En el episodio en el que Harou busca a Akira, Harou asume la posición de Guy en Final Fight en esa escena mientras camina por la calle e imagina que las calles pueden ser peligrosas por la noche al igual que en el juego. En el episodio 4 de la segunda temporada, la madre de Harou y la hermana de Akira, Makoto, usan los golpes de Final Fight para vencerlo. También vemos como Harou le quita el control a Akira por verla jugar y de repente llega su mamá de Harou aplicándole un movimiento de lucha, el cual es el suplex alemán. Y quienes son conocidos por este movimiento en la lucha libre son Kurt Angle, Brooke, Lesnar, Chris Benoit y Eddie Guerrero entre otros. En la siguiente escena podemos ver como la mamá de Harou se entera de las calificaciones de Harou. Le aplica una llave de sumisión también conocida como el Snap Chopper o francotirador. Y quienes son conocidos por esta llave son Hitman Hart, Natalia y The Rock. Akira no es muda como muchos piensan. Tal vez puede parecerlo, pero no es así. Muchas veces podemos ver que otros personajes hablan de Akira sobre que ella habla muy poco o solo en situaciones exclusivas. Pero todo fuera de cámara. Creo que solo es un recurso en la trama el hecho de que ella no habla en cámara. Así es que relájese con sus teorías locas sobre que no tiene cuerdas vocales, etcétera, etcétera. El apellido Ono significa campo grande y el nombre Akira significa cristal. Es raro que una niña se llame Akira ya que es un nombre masculino. Esto también pasa y aplica con su hermano mayor Ono Makoto, que también tiene un nombre masculino. Su nombre podía estar basado en el productor de Street Fighter Ono Yoshinori y el creador de Street Fighter X, Nishitani Akira. En un momento, Gael, que sirve como una especie de mentor para Haro, siempre aparece en la imaginación del niño. Pronuncia la icónica frase, vete a casa, cuida a tu familia. Refiriéndose a su línea clásica, vete a casa y sea un hombre de familia, en Street Fighter X 2. He visto que muchos están buscando hasta por debajo de las piedras qué pasó después de ver las dos temporadas de Highscore Girl. Y hasta jequea el internet, pero no hay continuación de la historia de Akira y Haro. Así es que lloramos todos juntos, hermanos. Pero hay una luz al final del camino. El manga tiene una continuación con Highscore Girl Dash, que es un spin-off. En el cual podemos ver la vida adulta de Hiraka y las aventuras que en ella le espera. Así que pásate a ver el manga, que ya lleva seis ediciones y está muy bueno, así es que corre a verlo. No les diré cómo verlo porque deberían comprarlo, pero no quiero fomentar las páginas de este tipo. Así es que robar es malo y bla, 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 bla. Durante una transición de uno de los episodios del anime, Haro y Akira aparecen en poses de perdedores y ganadores, respectivamente en una alusión a cuando los personajes ganan o pierden en una partida de Street Fighter 2. Akuma, el demonio, destructor de los cielos. Y poseedor de cuantos otros apodos, es hoy un día una figura conocida y representante en prácticamente todos los juegos más recientes de la serie Street Fighter. Sin embargo, en High School Girl se ocupa bien de cómo apareció el personaje en los juegos de la franquicia. Su primera aparición fue en el Super Street Fighter 2 Turbo como un personaje secreto. La primera aparición de Akuma en el anime está en las manos de Akira, cuando regresa a Japón y se enfrenta a Hiraka en una sala de juegos, que también termina sirviendo como un paralelo para la relación con Haro. La chica recién llegada se convierte en una especie de personaje secreto en el triángulo amoroso que comienza a formarse. Pero al igual que Akuma, en la franquicia de lucha, ella siempre ha estado presente de alguna manera en la historia. A lo largo del anime, los personajes mencionan muchas estrategias reales en los juegos de lucha, muchos de ellos considerados sucios incluso, como en el caso de Gaer. El boom es una estrategia defensiva donde el jugador siempre mantiene la defensa lista, y este espera a que el otro jugador abra para abrir una brecha para castigarlo. Otra táctica mencionada en el juego es la alquimia en Final Fight. Su uso requiere precisión, ya que es necesario volver a colocar la almohadilla direccional cuando la caja o el barril se rompen en el escenario, lo que hace que el elemento de curación que está oculto en estos contenedores se convierta en una joya, que automáticamente aumenta la puntuación cuando se recoge. En el doblaje original vale la pena mencionar esta curiosidad, que en el idioma japonés todos los actores de voz de la serie de Street Fighter, desde el 4 en adelante, vuelven a doblar los mismos personajes en este anime. En el anime se ocupa un lenguaje común para hablar con los espectadores, pero vale la pena mencionar algunas curiosidades. Una de los primeros episodios de la segunda temporada, por ejemplo, el jefe clásico de la serie de Street Fighter era conocido como Vega en Japón, pero en el anime lo llaman Bison. Resulta extraño, pero Bison se llamaba Vega en los juegos originales de Street Fighter 2. En las versiones japonesas, la más popular de la saga de videojuegos, algunos personajes tienen el nombre distinto a los utilizados en América, y nos referimos a M. Bison, a Vega y a Balrog. En las versiones originales jugadas en Japón, M. Bison se pronunciaba así, M. Bison es el boxeador, Vega el dictador tailandés con atuendo militar, y Balrog el español con la garra metálica. En América, en contraste, el boxeador es Balrog, el tailandés es M. Bison y el español es Vega. El motivo del cambio de nombres en los personajes es que Capcom quería evitar una disputa legal con el boxeador norteamericano Mike Tyson, en el cual presumiblemente se inspira el nombre de M. Bison. Si abreviamos el nombre de pila de Tyson, se pronunciaría M. Tyson. Por esa razón, en América se realizó esa maniobra de intercambiar el nombre entre estos personajes. La banda sonora está compuesta por Yoko Shimomura, responsable de componer la música de numerosos RPG famosos como Kingdom Hearts, Final Fantasy y otros títulos como Parasite E.B., entre otros. También fue responsable de la música de Street Fighter II original. Todavía más hablando sobre el doblaje, en otro episodio, Harou y Hiraka incluso bromean sobre lo que dice el personaje Raiden cuando libera, truenos o ejacuta algunos de los golpes en Mortal Kombat 2. Los fanáticos creían que Raiden estaba gritando frases en japonés, pero luego John Tobias, uno de los creadores de la franquicia, reveló que el personaje fue expresado por un empleado de Midway, John A., quien acaba de decir malas palabras. Además de aparecer en algunas escenas del anime, también apareció una referencia al juego. 1942 de Capcom también aparece en un momento cuando Harou realiza su prueba del examen de la secundaria Horam y eso aparece arriba del examen. La revista Games que Harou y Hiraka citan a lo largo del anime realmente existió. Era una revista japonesa especializada en juegos de arcade que existió en los años 1986 y 1999. En uno de los episodios, Harou intenta entrenar Samurai Shadow en una Neo Geo, pero se enoja porque la carga es demasiado prolongada, algo que realmente sucedía debido a la baja potencia de procesamiento del videojuego en comparación con una máquina de arcade. Muchos lugares que se encuentran en High School, en particular las casas de arcade, mejor conocidas como Arcade, en realidad existieron o están fuertemente inspiradas en lugares reales de la década de 1990. Hoy en día están casi extintas y es bastante difícil encontrar una. Incluso en México, en la fecha del anime, las salas de arcade no eran muy conocidas, como en Japón. Pero las casas de arcade eran fiebre en todo el mundo. Cuando Akira juega una de las máquinas de gancho, aquellas donde podías agarrar un juguete, Harou comenta que la canción principal de ese juego fue compuesta por Dreams Come True. Como curiosidad, este grupo de J-Pop es el mismo en donde participaba Masato Namakura, el compositor de las bandas sonoras de Sonic the Head Good, en donde fue parte del bajo. La canción del cierre de Sonic the Head Good 2 fue compuesta por esa misma banda. Y eso ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna curiosidad sobre ese anime o uno, donde quieres que yo haga curiosidades de aquello que quieres ver, ya sea de un juego, de un anime, de lo que tú quieras, puedes ponerlo en los comentarios. Recuerda apoyar a estos videos con tu comentario, con tu like, compartiendo, etcétera, etcétera. Gracias por estar en el canal, nos vemos en el siguiente video. Esto fue Stachao.tv, mi nombre es Julio y nos vemos en el siguiente video, hermano. Bye. Ah, por cierto, suscríbanse ya, hermanos. Nada les cuesta y yo gano bastante. Me van a dar los millones. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!